No tengo ritmo en la palabra que quisiera cantar para poder explicar que no me duermo en mi cuerpo ni tan siquiera en mi alma lo que quiero es trabajar para experimentar con la imaginación de mis primeros treinta años No tengo fuerza en estas manos que quisieran tocar otros acordes más fuertes para emitir mi emoción Solo me queda la enorme fuerza de mi voluntad para poder explicar el color de este camino que he encontrado en mi destino Y así he llegado a la mitad Son treinta años cumplidos con la conciencia de vivirlos Con más canciones que amigos Y así he llegado a la mitad Y atravesa mil caminos Siempre aprendiendo del destino Que cumples tus años conmigo No quisiera pregonar lo que he visto aparecer tras la curva del sendero que me siento caminar Pues quién sabe si al hablar mis palabras puede ser Que asustasen sin querer Esa imagen tan fugaz de las palomas de mi enero Y yo tampoco tengo miedo Debo de reconocer De saber bien lo que quiero Pero la sorpresa es la riqueza del creador Por diosero y mendigo soy de amor Del dolor y de esas cosas que llamáis maravillosas Ya sabéis Porque me quejo Y así yo espero La mitad La mitad Treinta años más Con mi destino Con mi destino Lo que quiero es trabajar Para experimentar con la imaginación De mis primeros treinta años No tengo fuerza en estas manos Que quisieran tocar Otros acordes más fuertes Para añadir mi emoción Solo me queda la enorme fuerza de mi voluntad Para poder expresar El color de este camino Que he encontrado en mi destino Y yo tampoco tengo miedos Debo de reconocer De saber bien lo que quiero Las sorpresas La riqueza del creador Por diosero y mendigo soy de amor Del dolor y de esas cosas que llamáis maravillosas Ya sabéis por qué me quejo No tengo ritmo en la palabra Que quisiera cantar Para poder explicar Gracias.